que nos acompañan, sean todos y Híjole, qué flojera. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa, donde todos y todas participan. Estamos contentos y contentas, agradecidos y agradecidas. Ah, bueno, ya. Esa es una de las peores estupideces que hizo el presidente Vicente Fox. Qué horror. Y empezar con ese tipo de lenguaje. Sí, vino con niñas y niños, era chiquillos y chiquillos. No, chiquillos y chiquillos, era. Vino a contaminar a a barata de los castellanos, sí, lo que es la ignorancia, pero bueno. Esos son los personajes que hemos tenido en nuestra política mexicana de esos, y desde el pasado hemos tenido de todo tipo. O sea, ustedes creen que el presidente Felipe Calderón ha sido el primer alcohólico y conste que el alcoholismo es una enfermedad muy dura, que hemos tenido en la presencia de la República. Hasta el cansancio que no lo es. ¿Cómo? Si lo fuera, además, porque él ha dicho hasta el cansancio que no lo es. Ah, bueno, lo primero que hacen los alcohólicos es negarlo, pero pero hasta que 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 lo aceptan y entonces viene su reivindicación, por fin. Es el primer paso, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que no es el primero hubo quien a ver, acuérdense, acuérdense, acuérdense ahí les voy a dejar una tareita tuvimos un presidente que estando muy borracho tomó posesión ahí se las dejo de tarea a ver, investiguenle ta 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 rápido los teclados ta 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 ¿eh? Bueno, buenas noches equipazo Carlos Castellanos, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca Lulvé amigos del equipazo qué gusto que nos acompañen gracias por estar con nosotros en esta que es otra emisión más del equipazo informativo con Blanca Lulvé y Carlos Castellanos muchas gracias por acompañarnos gracias a quienes nos ven en el en vivo y mil gracias también a quienes nos escuchan y nos ven en el como en vivo mil gracias de verdad a todos pues nosotros listos para darle a la información que tenemos preparada para ustedes dice Aledujur buenas noches equipazo al fin los escucho en vivo y no en repetición saludos a todos pues qué bueno que estás por aquí lo mismo que Maxe que hace tiempo que no les veíamos y Martín Tellez qué bueno que están en vivo no nos vamos a desvelar mucho un poquito después de las doce casi casi como a la cenicienta antes de que la carroza se nos convierta en calabaza comenzamos sí comenzaremos la medianoche con las buenas de la medianoche y con eso marcamos nuestro cierre de esta emisión porque sabemos que esa es una de las secciones que más les gusta a todos ustedes no podíamos dejarla fuera en esta nueva temporada del equipazo informativo y de hecho es ahora como pueden darse cuenta la del cierre con broche de oro exactamente bueno pero la apertura también del broche de oro es con los hashtag en tendencia de hoy comenzamos con el primero que es Monreal ay Monreal el presidente no lo quiere verdad y creo que se nota se nota en varias cosas pero por si hubiese alguna duda particularmente al propio Ricardo Monreal me parece que hoy se lo dejó muy claro el presidente bueno más bien hoy este lunes se lo dejó claro el presidente para los que nos ven como en vivo cuando dijo aquí no hay medias tintas aquí luchamos por principios por ideales no por cargos ay caray que se ponga el saco aquel al que le quede no y definitivamente lo hizo un traje a la medida para Ricardo Monreal porque además esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue extraída a raíz de una pregunta que le hicieron y es que en el periódico Reforma ese al que el presidente Andrés Manuel López Obrador califica junto con el universal por decirlo menos como de pasquines inmundos bueno pues en el periódico Reforma prácticamente le dieron primera plana a Ricardo Monreal en una entrevista que le realizaron en la cual precisamente Ricardo Monreal habló justo de los radicalismos que se viven que se enfrentan dentro del partido o del movimiento de regeneración nacional y dentro de las declaraciones de Ricardo Monreal Ávila al subrayar esos radicalismos y ponderarlos como algo negativo él subraya precisamente y eleva su figura como la de aquel que podría concitar en lugar de a los radicalismos pues el consenso entre los diferentes grupos en pocas palabras para no hacer el cuento más largo esa es la idea de la entrevista que le hacen a Ricardo Monreal y cuando le preguntan al presidente López Obrador sobre los radicalismos evidentemente en franca relación con Ricardo Monreal por la entrevista que dio ahí es donde se descoce el presidente López Obrador y si les parece vamos a escuchar parte de lo que dijo advierte el senador son peligros de este radicalismo presidente y le leo textual los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan allá ellos se equivocan porque no van no va a quedar país para nadie el aniquilamiento solo deja destrucción pues sí eso lo puede suscribir reforma usted no 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 esta es la cuarta transformación en la historia de México ya le dije que radical viene de raíz y que hay que arrancar de raíz esta transformación pacífica sin violencia es igual de profunda que como lo fue la independencia o la reforma o la revolución entonces no llegamos aquí para simular no es más de lo mismo y la verdad que no engañamos a nadie porque si ustedes revisan lo que he dicho durante años lo que he escrito es lo que estamos haciendo entonces claro que somos libres ¿no? pero aquí no hay media tinta aquí luchamos por ideales por principios no por cargos ahí está ahí está el pedradón seguramente con capacidad de descalabrar al que se le pusiera en su camino a esa tremenda roca que aventó el presidente López Obrador pero que iba bien dirigida precisamente como bien lo dijimos para Ricardo Monreal aquí luchamos por ideales no por cargos en pocas palabras recordemos que lo que ha hecho Ricardo Monreal desde hace varios meses a la fecha pues ha sido precisamente decir que lo que quiere es el cargo que él quiere contender por la presidencia más claro no pudo haber sido el presidente López Obrador y pues sí sí es un como dicen en el lenguaje de redes sociales en estos tiempos prácticamente fue un periodicazo en el hocico pues sí sin ser propiamente periodicazo porque se lo dijo de frente sin utilizar al médico de por medio aunque fíjate aquí hay dos actitudes y dos conductas disimiles la de la incondicional y no me refiero a la canción que canta Luis Miguel pero es incondicional Claudia Sheinbaum del presidente López Obrador cuando dice que ser radical es hacer cambios de raíz frente a un régimen de corrupción y privilegios otra vez lo dice Claudia Sheinbaum pareciéndose como ha venido sucediendo desde hace algunos meses para acá cada vez más así de manera casi textual es que es que parece que todo lo que dice últimamente antes no antes del 3 de mayo no después del 3 de mayo empezó esta transformación y ahora parece literal un copy paste todo el discurso de Claudia Sheinbaum ¿lo vamos a escuchar? si quiere podemos escucharlo venga vamos a escucharlo respeto no es un tema personal y además me parece que es muy importante la unidad dentro de Morena pero en particular sobre esta declaración yo coincido con el presidente creo que es muy bajo el volumen es muy bajo si no alcanzamos a distinguir pero en pocas palabras es lo que tú acabas de decir mi querida Blanca Lolbe una copia un copy paste de las declaraciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador recordar a nuestros amigos del equipazo que nos han venido siguiendo desde hace muchos meses que aquí ponderábamos a la figura de Claudia Sheinbaum ponderábamos que incluso ella si usara cubrebocas cuando el presidente López Obrador se sigue rehusando a utilizarlo y ahora pues evidentemente pues cada vez es hasta menos común ver a Claudia Sheinbaum con cubrebocas y más bien pues hacerle al visto bueno del presidente López Obrador es interesante fíjate hay algunos expertos que dicen que el presidente López Obrador estaría utilizando a Claudia Sheinbaum nada más consideran que el presidente es muy misógino para de verdad dejarle la candidatura a Claudia Sheinbaum hay quienes dicen que esto que está ocurriendo pues en realidad va en el camino de lo que tú y yo estamos hablando desprestigiar propiamente a Claudia Sheinbaum que se convierte en un cartucho quemado el hecho de que se haya anticipado tanto tiempo la lucha o los destapes por la carrera presidencial hay algunos expertos que consideran que es una estrategia bien planificada por parte del presidente López Obrador al que tachan de misógino insisto para decir que lo que hace impulsar a Claudia Sheinbaum para quemarla y después demostrar a quien pertenece realmente su corazoncito en fin pues este tipo de especulaciones son las que surgen cuando estamos hablando de que faltan todavía pues tres años para la sucesión presidencial Sí fue muy adelantado fue muy adelantado el anuncio de quienes serían sus sucesores sus probables sucesores y el claro apoyo a Claudia Sheinbaum hasta como para levantarle en aquella escena que todos recordamos seguramente de levantarle la mano y constantemente seguir apoyándole y ella convirtiéndose pues en una copia prácticamente al carbón de él salvo que ella usa cola de caballo y cabello largo y no está tan canosa como el presidente pero pero en el discurso me refiero cada vez se parece muchísimo más insisto parece un copy-paste pero ahora que estaba escuchando te hablar recordé como en la época en la que Marcelo Ebrard estaba como el que parecía el delfín todo parecía indicar que Marcelo Ebrard iba a ser el candidato el candidato y todo estaba señalado para allá pero pues el ahora presidente simple y sencillamente no lo dejó pasar ¿no? y ahí hubo un un convenio que ahora no sabemos qué va a pasar con él pero bueno para Ricardo Monreal y yo hablaba al principio de todo el comentario de las conductas disímiles o las respuestas disímiles ¿no? por un lado esto que dice Claudia Sheinbaum en lo que parece ser un eco de lo que dijo el presidente para confrontarse y a bajarle los humos o las aspiraciones o eclipsar por lo menos por el momento las aspiraciones de Ricardo Monreal y por el otro lado un Ricardo Monreal que yo no sé si por estrategia o por convencimiento parece plegarse a lo que dice el presidente y un poquito como agacharla como decir ok lo que usted diga señor presidente ¿no? en este tweet que estábamos viendo hace unos minutos del propio Ricardo Monreal donde simplemente dice que no va a confrontarse con el presidente que empezó a apoyarlo y que no se va a confrontar con el presidente ok está bien yo me pregunto por eso digo que si es táctica si es estrategia o si es convencimiento absoluto y así van a seguir las cosas porque todo este tiempo y eso me lo seguiré preguntando hasta que llegue el momento ¿qué están haciendo Ricardo Monreal y qué están haciendo Marcelo Ebrard? bueno cosas como este esperar el tiempo preciso para tomar la decisión adecuada una vez que tengan todo el panorama todo el horizonte claro de lo que está sucediendo ¿no? o de lo que va a suceder sí efectivamente pues ya lo veremos qué es lo que ocurre por lo pronto Monreal se ha convertido en hashtag en tendencia de hoy y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado muy en claro que esta sí es una cuarta transformación desde su perspectiva y que por lo tanto lo que se hace en una 4T es luchar por ideales y no por cargos y dice Ricardo Monreal que él va a seguir siendo fiel a sus ideales lo cual no creo que sea una mentira ¿no? pues él va a seguir siendo fiel a sus propios ideales que no necesariamente tienen que ser los ideales de la 4T sí claro por el presidente pues sí exactamente bueno siguiente hashtag en tendencia de hoy a mí francamente este hashtag mi querido Carlos de Quipazo me preocupa mucho lo es me preocupa mucho por muchas razones y estamos hablando el siguiente hashtag es Nicaragua el presidente López Obrador mañana le preguntaron si asistiría a la toma de protesta de Daniel Ortega 16 años ya al frente de la presidencia de Nicaragua un hombre que en el principio luchó para derrocar el poder y para liberar a Nicaragua y tal y que ahora se ha prolongado sobre todo esta presidencia ha sido muy cuestionada porque curiosamente todos aquellos opositores todos los otros candidatos les encontraron algún delito que perseguir y fueron perseguidos y encarcelados ya con eso no lo bajan de sátrapa por ejemplo bueno en muchos casos muchos de los especialistas y demás lo que está ocurriendo en Nicaragua de verdad es muy muy preocupante hay una un convencimiento que va parece que por encima de todo de cualquier principio moral incluso del presidente de estar del lado de la izquierda muévase como se mueva si no esto lo demuestra cuando le preguntan dice cuando es no sabía esta es una primera cosa que me preocupa no sabía cuando era la toma de posesión así es no tenía idea no tenía idea tampoco tenía idea de que ya se había dado por parte de un funcionario de la cancillería la información de que nadie iría a esta toma de posesión no había una representación mexicana no habría una representación mexicana y el presidente le contradice segundo tema de preocupación tercer tema de preocupación hay tiempo para que alguien vaya porque todo esto para mí desde mi muy particular punto de vista mi querido Carlos se traduce en improvisación de la política exterior mexicana que queda en manos no del canciller que para eso se supone que está sino del presidente el problema con el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hemos dicho aquí una y mil veces y eso ha sido motivo de preocupación no nada más el día de hoy sino todas las veces que lo hemos comentado en el pasado y es que en pocas palabras el presidente López Obrador es el único que tiene la razón siempre el presidente López Obrador jamás se equivoca el presidente López Obrador sabe lo que nos conviene a todos los mexicanos aunque no estemos de acuerdo algunos él sabe lo que nos conviene y por lo tanto se empeña desde su perspectiva en que se haga lo que él considera que se tiene que hacer vamos a escuchar si les parece bien lo que conteste el propio presidente Andrés Manuel López Obrador porque deja muy en claro las tres o los tres motivos de preocupación que tú planteaste veamos y escuchemos al primer mandatario ¿cuándo es? ¿la toma de posición? ¿hoy? ¿ah hoy? ah, no sabía no sabía ayer se informó originalmente que iba a ir un funcionario un director y por la noche informaron que no iba a ir ningún funcionario de la cancillería ¿y a qué hora se la toma de posición? no sé la hora vamos a ver si da tiempo de que llegue porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos con todos y no queremos ser imprudentes sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano a la toma y protesta de este presidente porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de este independencia o sea no es el gobierno pasado que por quedar bien con otro gobierno expulsó al embajador de Corea del Norte ¿por qué tenemos nosotros que actuar así? si México es un país libre soberano y además la política de México está bien definida en el artículo 89 de la constitución pero tenemos muchísimos antecedentes México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA el único país México tiene una política exterior ejemplar pero si van a ir representantes ahorita vamos a verlo así como ha valorado positivamente la llegada de otros mandatarios ¿qué opina de la llegada de Ortega otro periodo de este presidente en este país? son sus decisiones de los nicaragüenses bueno pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sin lugar a dudas un sin sentido total el que diga el presidente pues es que nosotros tenemos buenas relaciones con todos una cosa es tener buenas relaciones con todos y otra cosa es avalar regímenes que desafortunadamente pues no están siendo muy democráticos que digamos aunque el presidente diga pues es que si ellos eligen no señor presidente no es que ellos lo hayan no tuvieron oportunidad ni siquiera de elegir porque todos los opositores dicen las noticias que provienen desde Nicaragua fueron encarcelados precisamente por el propio presidente para no tener que competir contra nadie eso no es democracia perdón pero eso es lo que está avalando el presidente Andrés Manuel López Obrador y él pareciera ser que no se da cuenta más aún y no me crean a mí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó este 10 de enero Nicaragua hashtag Nicaragua hashtag CIDH o sea Comisión Interamericana de Derechos Humanos y explica que esta comisión observa con preocupación que el acto de posesión del ejecutivo por cuarto mandato consecutivo ocurre en un contexto de represión corrupción fraude fraude electoral impunidad estructural y más de 160 personas opositoras que permanecen detenidas arbitrariamente eso es respetar la autodeterminación de los pueblos desde el punto de vista del presidente Andrés Manuel López Obrador creo que tiene la brújula perdida sí absolutamente este esto que estamos viendo este esta eh imagen en azul con fondo azul que dice Nicaragua lo que lo que le hice está muy bien pero esta imagen en azul yo tengo una duda mi querido Carlos la voy a leer porque creo que hay un error Nicaragua debe adoptar medidas para superar la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de la inconstitucionalidad institucionalidad ah perdóname institucionalidad ya perdóname sí Nicaragua yo estaba leyendo mal Nicaragua debe adoptar medidas para superar la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática la plena vigencia del estado de derecho y libertades fundamentales y la liberación de todas las personas presas políticas es que tú decías que la información proveniente de Nicaragua sí de los medios internos de Nicaragua los que se pueden comunicar oficiales claro los oficiales y los no y los no oficiales son los que dan a conocer que los que dieron a conocer toda la detención de todas estas personas desde el primer opositor que fue detenido de y todos de manera arbitrar inventándoles lo que sea y además señalamientos de en contra de los familiares de Daniel Ortega respecto a no a más de una felonía que han cometido y que han sido exculpados nada más porque pues porque no rige el derecho en Nicaragua es que el problema es ese mi querida Blanca lo ve las personas detenidas recordemos están acusadas de delitos como insurrección o o ese tipo de situaciones que desafortunadamente pues es la tentación que tienen los autócratas que llegan a un país democrático con instituciones tienen tipos penales tienen leyes que desafortunadamente tuercen manipulan utilizan para detener a quienes ellos quieren detener pero bueno que es lo que estamos viendo aquí con el fiscal general de la república y la esposa del que fue su hermano hoy fallecido no es en pocas palabras algo muy similar pero este es un solo caso aquí allá estamos hablando de 160 personas opositoras detenidas ¿cómo puedes hablar así de que hubo unas elecciones democráticas en Nicaragua? yo no lo comprendo no por supuesto que no hay otra cosa que quería comentarte de que comentarles que el presidente López Obrador después de esta pregunta y después de decir que no sabía cuándo iba a ser la toma de posesión que a ver si les daba tiempo de llegar que es de una absoluta improvisación algo que nunca me imaginé que veríamos después de eso de que dice a ver si da tiempo de que lleguen a la que asistan a la toma de posesión bueno pues ya nombra a dos nuevos embajadores precisamente en dos países que tienen problemas muy similares ya describimos el de Nicaragua no hace falta describir el otro cuando ya dije que muy similares el de Guillermo Zamora que lo designa embajador de México en Nicaragua y Leopoldo de Gives en Venezuela además de que Ramiro Ayala jefe de la Cancillería de México en Nicaragua se dijo después sería quien asistiría precisamente a la toma de protesta de Daniel Ortega porque el presidente dijo pues como que no vamos a ir tenemos que ir ya tomó protesta Ortega arremetió en contra de los Estados Unidos lanzó un mensaje populista como suelen ser los mensajes de Daniel Ortega siempre haciendo referencia a la figura del pueblo y al sandinismo y etcétera etcétera pero en pocas palabras pues Daniel Ortega miren ahí lo tienen podemos escuchar unos 30 segundos de su discurso si quieren para que nos demos una idea sabemos que ahí se manifiestan posiciones de posiciones y mucho se habla de los derechos humanos nosotros le hemos dicho precisamente porque somos defensores de los derechos humanos lo primero que hizo la revolución al triunfo fue llevarle la alfabetización a los niños a los jóvenes a los adultos que estaban en el analfabetismo porque una persona en el analfabetismo pues se encuentra totalmente sometida a condiciones que no le permiten avanzar más allá para poder trabajar no conozco Nicaragua no conozco su sistema educativo mucho menos sus libros de texto pero es un discurso que me parece muy muy conocido y que en esencia es real aquí lo hemos ponderado infinidad de veces y lo hemos dicho hasta el cansancio solamente la educación nos puede arrancar de las garras del fanatismo y por ende de la ignorancia en general y de estar apoyando a personajes que lo único que quieren es beneficios propios o beneficios de grupo de partido o de sector pero pues como pueden ustedes darse cuenta ese tipo de discursos están presentes todos los líderes saben que así le llegan a la gente si claro es un discurso muy hecho un lugar común absoluto en la política si la educación nos puede salvar siempre y cuando sea una educación como artesiana no una educación de adoctrinamiento porque entonces estamos fregados que es lo que puede estar sucediendo en algunos países oye mencionabas hace rato Carlos el asunto de la cuñada de Alejandro Gertz Manero por el asunto de su hermano Federico Gertz justamente sucedió algo muy curioso y esto nada más ya no tiene que ver con el hashtag en tendencia nos queda un hashtag por comentar pero resulta que el el presidente de la el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudió al inicio de cursos del área de Derecho de la Universidad Iberoamericana y ahí tuvo un encuentro con los parientes precisamente de la que fue la esposa de Federico Gertz los nietos de Laura Morán excuñada del fiscal general de la república que actualmente está acusada del homicidio de Federico Gertz le confrontaron al presidente Arturo Saldívaris que ustedes recordarán que recientemente la Suprema Corte atrajo el caso de Federico Gertz pero no ha pasado absolutamente nada los familiares uno de los familiares incluso se arrodilló frente al ministro presidente y le reclamó al ministro la falta de respuesta en los amparos que atrajo el máximo tribunal sobre el caso Laura Morán tiene 94 años de edad y tiene en su contra una orden de aprehensión por el homicidio de Federico Gertz quien fue su pareja durante 52 años murió a los 80 y tantos años mientras que su hija Alejandra Cuevas Morán y estaba muy enfermo Alejandra Cuevas es quien permanece encarcelada desde el año pasado por esta misma acusación de la que se señala a la mujer de 94 años de edad bueno primero se acercó aceptó preguntas de los estudiantes y el primero que hizo uso de la palabra fue a Alfonso Castillo Cuevas hijo de Cuevas Morán que le reclamó que haya traído el caso con lo que retrasó la liberación de su madre le reclamó que el máximo tribunal haya guardado silencio desde que atrajeron el caso y acusó a los ministros de ceder ante las presiones de Gertz Manero dijo que había un silencio absoluto y que eso les mataba a ellos igual que las rejas a su madre luego otra de las hijas de Cuevas Morán Ana Paola Castillo Cuevas fue quien se arrodilló antes al Dívar que le dijo que por favor liberaran a su madre que les había dejado ya otra Navidad sin ella un momento de verdadero drama y es que han tocado puertas han hecho todo lo posible esta familia pero parece que no pueden nada contra el poder del fiscal y menos cuando se trata de un fiscal que tiene todo el apoyo todo el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador sabemos nos hemos dado cuenta por lo menos no me digan que no que si el presidente Andrés Manuel López Obrador dice algo de inmediato pareciera ser que pues al unísono medios de comunicación afines periodistas intelectuales orgánicos o no llámenos como quiera así les dice el presidente yo por eso los menciono de la misma forma en fin a lo que voy es si el presidente apoya algo toda esa cantidad de personas que le brinda el respaldo de inmediato salen al mismo tiempo a generar información mensajes ya sea en twitter en facebook en redes sociales en whatsapp a través de mensajes directos a través de videos en youtube pero de inmediato se empieza a mover una maquinaria de apoyo para el presidente López Obrador que genera presión siempre apoyando lo que quiere el presidente López Obrador en este caso como el presidente López Obrador le manifiesta su apoyo al fiscal Gertz Manero no pasa nada te das cuenta que nadie habla mal del fiscal en twitter nadie se queja de él salvo la oposición pero cuando la oposición habla mal de él pues de inmediato los simpatizantes del presidente López Obrador les echan montón y los acallan es que ese es el punto aquí el problema es ese que muchas veces nos dicen y el presidente que tiene que ver si la fiscalía general de la república es autónoma pues eso es lo que nos dicen y eso es lo que en realidad tendría que ser pero si somos honestos con nosotros mismos nos damos cuenta que en realidad todo lo que se mueve en este país es gracias a la popularidad del presidente López Obrador ahí está el apoyo que se le está dando a Claudia Sheinbaum y cómo le empiezan a voltear bandera a Ricardo Monreal y también a Marcelo Ebrard ¿por qué? pues por la contestación de la mañana de este 10 de enero así de simple es lógico que el presidente López Obrador sigue llevando la batuta y si él lo ordena se hace en el caso del fiscal general de la república él dice que no se mete y por lo tanto las cosas siguen su curso así de fácil ¿no? Sí, como tiene todo el apoyo como decías saludos al patito cafetero que hace mucho que no le veíamos por acá a Noar Ortega Galindo y muchos muchos saludos Luis Fuernava dice que si Claudia Sheinbaum se convierte en la candidata de Morena es una garantía de que pierde la presidencia no me cabe la menor duda dice Luis Fuernava los contras deben ya de estar felices Ale Dujur dice dice que puede ser una estrategia nada más del presidente Ale Dujur dice me estresa verlo sin cubrebocas horas después positivo aquí llego a este comentario porque justamente hay varios comentarios al respecto de nuestros amigos del equipazo y ese es el siguiente hashtag el hashtag que se posicionó respecto a la actitud del presidente en torno a esta segunda vez por cierto que da positivo a COVID-19 ahora con Omicron muy probablemente que es la variante predominante en el país es irresponsable y ese es el hashtag en tendencia de hoy este que estás que estamos viendo en pantalla de describir responsable en 12 segundos está muy bueno muy interesante porque bueno muy atinados es que los tuiteros son tremendos y con mucha frecuencia muy crueles a veces juzgan sin tonizón y otras veces muy atinados hay de todo por supuesto pero es que el presidente acudió el viernes ya con algunos síntomas de gripa dijo que era una gripa fue el viernes que dijo que no había que preocuparse con Omicron que en todo caso era un COVID-cito que era una gripita lo cual ya le fue bastante criticada al presidente durante el fin de semana hoy por la mañana se presenta a Ronco le hacen la pregunta y dice pues sí algo hay de eso ahora sí me voy a hacer la prueba el viernes dijo que no anduvo deambulando en reuniones viernes sábado domingo todavía hoy este lunes por la mañana muy cerca del procurador del consumidor y utilizando el mismo micrófono debe estar preocupado Ricardo Sheffield y pues horas después da a conocer que sí pues que es positivo pero nunca en ninguno de esos momentos desde que empezó a tener problemas o una gripita nunca utilizó el cubrebocas y ese es uno de los asuntos que se le ha criticado más a lo largo de toda la gestión al presidente yo ya no digo porque se proteja a él uso cubrebocas para proteger a los otros los que están cerca de mí es una yo creo que a estas alturas ya deberíamos de entender todos incluyéndolo a él es una cuestión de respeto al otro nada más tal vez no le importan los otros precisamente por eso es que el hashtag en tendencia de hoy es irresponsable perdón que lo diga así pero son muchas las voces que hablan de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un irresponsable en la mañanera todavía de este 10 de enero apareció como bien lo estamos viendo y en 12 13 segundos pues dio muestra patente de lo que lo acusan la mayoría de los tuiteros que han convertido este hashtag en tendencia de hoy en uno de los más comentados aquí están los 12 segundos del presidente yo escucho un poquito ronco en el tema de si voy a hacer la prueba más tarde este pero yo creo que es gripe de todas maneras si a cuidarse yo escucho un poquito ronco yo creo que es gripe dice pero pues de todas maneras me va no no dijo eso pero sabes que es que sí es que sí la actitud la actitud es me vale sí porque además unos días antes el gobierno de la ciudad de México y él es habitante de la ciudad de México aunque también es el presidente también vive en la ciudad de México el gobierno de la ciudad de México dijo a ver si tienes síntomas de gripe da por descontado que es COVID ¿no? dijeron otra cosa que también fue muy cuestionada que es no te vayas a hacer la prueba mejor enciérrate este cuida aíslate y enciérrate ¿no? lo que no aclararon bien es que hay que estar muy muy al pendiente de la oxigenación y de síntomas y de que no tengas una alguna alguna comorbilidad que pueda poner en peligro tu vida porque en ese caso sí hay que asistir a los hospitales en los otros casos no si estás vacunado lo más probable es que tengas una una versión noble de la enfermedad es lo que han dicho los especialistas el mensaje estuvo medio incompleto ahí pero pero bueno si nos ajustamos a lo que dijo el gobierno de la Ciudad de México es si tienes síntoma de gripada por descontado que es Omicron y aíslate use el cubrebocas y fue justamente lo que no hizo el presidente sea un ciudadano responsable señor presidente ahí le hablan Viri Ríos publica este tweet coincido plenamente escribe es tremendamente irresponsable que teniendo síntomas de gripe AMLO haya realizado la mañanera y en lo que viene adelante viene la explicación si él se enferma de gravedad tendrá los mejores médicos de México a su servicio en cambio muchos periodistas asistentes se refiere Viri Ríos a esas mañaneras muchos de los periodistas que asisten a estas mañaneras y esta es una realidad no debería serlo pero lo es muchos de ellos ni siquiera tienen seguro lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en pocas palabras fue arriesgar a toda la gente que estuvo allí en ese salón de Palacio Nacional y él con pues una ronquera y a lo mejor una gripa que pues ya que no casi casi definitivamente es una irresponsabilidad del presidente López Obrador pero como él es el presidente y tiene una popularidad que rebasa el 70% y como además están llevando a cabo la cuarta transformación que es lo que necesitamos todos los mexicanos pues difícilmente va a pasar algo Sí bueno dice Laura Santillano uy en Twitter no se puede cuestionar a nadie de los integrantes de la 4T personajes relevantes porque comienzan los ataques de los fanáticos de AMRO pues sí efectivamente pregúntenle a Denise Dresser cuyo tuit están viendo ustedes pero que me parece que está últimamente ya he hecho esto de primer acto segundo acto y tercer acto que es bastante creativo y en esta ocasión pues también primer acto AMLO tiene contacto con Tatiana Cloutier contagiada de COVID segundo acto rehusa prueba y dice que se siente bien tercer acto AMANECER RONCO dice que es gripa no trae cubrebocas e informa que si se hará la prueba como se llamó la obra querida soy un irresponsable pues sí porque después salió positivo y porque además los síntomas de gripita los empezó a registrar desde el viernes desde el viernes pasado una dos normalmente si es una gripe pues no te pones ronco ya te pones ronco cuando la gripe va combinada con una laringitis o algo así digo yo pero bueno él decía que era una gripe pero pues no resulta que fue una que fue positivo a COVID-19 dice curiosidad ese mes ¿eh? digo es que esa es la cosa que al final nos enteramos que sí dio positivo a COVID-19 pero no fue responsable solo hoy recuerden su evento del 20 de noviembre la semana pasada dijo ya se pasaron refiriéndose a las universidades que no regresan a clases y un largo etcétera Viri Ríos dice Laura Santillán exactamente dice Aledujur jamás lo usa su ego nefasto lo tiene muy mal ¿cuánta gente que lo sigue dice Aledujur hace y o hará lo mismo? ay este señor me estresa literal le vale dice Carilli a ver incluso los médicos lo critican blanquita estamos viendo en pantalla el mensaje del doctor Francisco Moreno Sánchez que si no me equivoco él es el encargado de la atención COVID del hospital ABC y escribió esto después de 300 mil fallecidos por COVID-19 después de dos años de conocer y entender la enfermedad una persona se expone con un contagiado o sea el presidente López Obrador con Tatiana Cloutier a los cuatro días se presenta a trabajar enfermo y ocho horas después informa que está contagiado irresponsable irrespetuoso y vergonzoso y es lo que dice un médico que sabe de lo que está hablando el titular de la Profeco será la prueba de COVID-19 tras el contagio positivo del presidente López Obrador porque insisto pues estuvo como cada lunes ahí en la conferencia matutina y ya saben que el presidente no utiliza jamás cubrebocas el propio Sheffield tampoco porque ha sucedido algo al principio algunos de los funcionarios lo utilizaban y después parece como una orden de que si yo no lo voy a utilizar nosotros no vamos a utilizar cubrebocas o sea ya no no lo vamos a utilizar porque no sé esta actitud de a nosotros no nos va a pasar no sé la verdad es que no me explico la actitud tan pues eso irresponsable como dice el hashtag saludos Juan Polainas dice que se tiene que meter a la tina de agua caliente porque se volvía a fracturar su columna y necesita hacer su tarea saludos Juan Polainas que todo vaya muy bien que mejor es pronto y hay que tener cuidado siguiendo con el tema del presidente pues desde luego que hubo reacciones inmediatas al nuevo COVID del presidente morenistas a rivales todos le desearon pronta recuperación pero en el caso de algunos pues de algunos de los opositores pues también hubo hubo críticas fue muy criticado por cierto el doctor Hugo López Gatel por el por el tuit que envió al presidente deseándole su propia recuperación querido presidente espero que se mejore muy pronto todo su equipo estamos atentos a su recuperación y dedicados a las tareas que nos ha encomendado confiamos en que muy pronto estará de regreso en actividades públicas oye Carlos y una de las cosas que más los tuiteros se divirtieron fue pues diciendo si ya tenía la receta del doctor Alcocer el tecito el paracetamol ay bueno bueno es que esa fue otra ¿no? del propio secretario de salud del doctor Jorge Alcocer que hablando de cómo se tienen que atender estos padecimientos en los menores de edad decía pues los remedios tradicionales lo que nos daban antes big vaporruptes escalientes etcétera etcétera pues sí obviamente se lo agarraron de bajada pues ahí está el asunto irresponsable pues se ha convertido en hashtag en tendencia de hoy solamente quizás nos faltó informar que el presidente López Obrador a través de su cuenta de Twitter a las 6 de la tarde ya con 5 minutos fue que escribió informa a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante vaya por fin en tanto el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández me representará en las conferencias de prensa y en otros actos ánimo con el recto de siempre esos son los dos mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Twitter confirmando que dio positivo al SARS-CoV-2 aunque ahora hay que esperar que el propio César Augusto el secretario de gobernación esté en buena condición de salud porque también estuvo cerca del presidente López Obrador fue uno de los varios funcionarios de la república que estuvieron tuvieron contacto con el presidente López Obrador y que podían eventualmente resultar contagiados el Rogelio Jiménez Pons el responsable del Tremaya estuvo cerca del presidente este fin de semana Ricardo Vallejo encargado del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía también tuvo reunión de trabajo el fin de semana ya habíamos mencionado a Ricardo Sheff y Luis Cresencio Sandoval como cada lunes estuvo con el presidente que estuvo en la reunión con el gabinete de seguridad como cada lunes y luego estuvo en la reunión de embajadores y cónsules Claudia Sheinbaum por supuesto que desde era muy tempranito dijo que ya estaba en la reunión de seguridad la Rosa Isela Rodríguez a titular de la Secretaría de Seguridad por supuesto José Rafael Ogueda el secretario de la Marina el Adán Augusto López como les decía dije César Augusto Adán Augusto López el secretario de Gobernación también estuvo en Palacio Nacional lo mismo que el director de la Comisión Federal de Electricidad que también estuvo en Palacio Nacional este lunes el secretario de Agricultura tuvo una reunión con el presidente Víctor Villalobos lo mismo que el secretario de Bienestar Javier May Ariadna Montiela subsecretaria del Bienestar también estuvo en Palacio Nacional el lunes el secretario de la Función Pública el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia Alejandro Esquerra el secretario particular del presidente y por supuesto como de que no Jesús Ramírez Cuevas el vocero del presidente que siempre está ahí a su lado muy cerquita de él efectivamente bueno pues ahí está el asunto hashtag en tendencia de hoy irresponsable y con eso terminamos los hashtags de este día Cari le dice ¿qué pasó con el detente de AMLO? saludos a curiosidades en algún momento creo que por allí curiosidades se me comentaba que decía López Obrador en algún momento que pues siendo honestos incorruptibles que no les daba a COVID ¿te acuerdas? muy al principio también en ese tipo de declaraciones hechas a lo tonto ¿no? sí y la otra de López Gatell que decía que el presidente era una fuerza moral tenía una fuerza moral una fuerza de contagio dice Laura Santillán que la UNAM en nivel medio superior está tratando de estirar lo más que se pueda para el regreso a clase la presión desde la presidencia es muy fuerte sin embargo los estudiantes han estado atendidos pues sí es que lo primero es lo primero oye Caosfera me pregunta por la trivia pero es que tienen que hacer su tarea a ver les voy a dar otra pista hace rato decía a ver pero si yo no veo interés yo no hay que ver interés ¿no? ya ni se acuerdan de cuál hay un presidente en la historia de este país no reciente tiene ya varios varios ayeres que tomó posesión estando muy borracho ¿quieren otra pista? híjole es que si les doy la pista ya les vendí la trama entonces mejor no les quiero dar la pista era maestro de profesión era maestro ya esa no está tan fácil hay otra pero esa no se las quiero dar ok síganle buscando si no esperamos hasta el jueves a ver si le encuentran si te encuentran en la tarea el chacal borracho dice Caosfera es que Caosfera es la que tiene más curiosidad creo que es la que está más interesada en saber si no luego te paso el tipo este te paso el dato Caosfera pero vamos a ver si los demás participan bueno qué más mi querido Carlos pues lo que sigue sí pues vámonos a lo que sigue mi querida Blanca Lolbé efemérides el día de hoy bueno todavía es 10 de enero para nuestros amigos que están como en el como en vivo el día de ayer 10 de enero pero de 1876 el general Porfirio Díaz lanzó el plan de Tuxtepec declaración con la que buscaba destituir al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada el documento consta de 12 artículos entre los que destacan las ideas de mantener las leyes supremas y constitucionales del país la constitución del 57 1857 así como la iniciativa de ley de no reelección para las figuras del presidente de la república y gobernadores estatales además el documento desconocía el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y reconocía a Porfirio Díaz como general en jefe repito 10 de enero de 1876 Porfirio Díaz el general lanza el plan de Tuxtepec para destituir a Sebastián Lerdo de Tejada y en 1973 el 10 de enero el cineasta español Luis Buñuel fue galardonado en Hollywood con el Oscar al mejor filme extranjero por el discreto encanto de la burguesía 10 de enero pero del 2008 murió Andrés Enestrosa poeta literato de Oaxaca autor de Los Caminos de Juárez y cuatro ciclos de literatura mexicana Luego el 11 de enero el presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la república concluye un 11 de enero pero de 1861 la guerra de reforma en efecto y un 11 de enero pero de 1967 aquí en la capital del país ocurrió pues la hasta ahora la última digamos la más reciente nevada en la historia de la capital de la república mexicana fue un 11 de enero les repito el año de 1967 ¿alguno de ustedes les habrá tocado? ¿se acuerdan? Híjole ya no y así puede ser ¿verdad? No tiene tan sueño después de todo y luego en 1989 el ejército mexicano ocupa las instalaciones petroleras y encarcela al dirigente sindical Joaquín Hernández Galicia La Quina Híjole muy bien bueno pues hasta aquí las efemérides aquí lo más importante del día 10 y 11 de enero para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en el en vivo y en el como en vivo mira ya se pusieron ahora sí nuestros amigos ¿ahora sí ya? Sí decía Daniel Rodríguez Plutarco Elías Calles no el señor del maximato sí fue hijo de su padre tenía serios problemas de alcoholismo muy serios y abandonó a su familia él mismo trabajó como cantinero Plutarco Elías Calles en algún momento pero no no fue él el del maximato qué mal peor nos hubiera ido creo no dice Aleduyur según Mr. Google fue Victoriano Huerta y él y también por acá nos lo decía alguien más Aleduyur Victoriano Huerta y alguien arriba nos lo decía también ah Elizabeth Rodríguez Victoriano Huerta efectivamente fue Victoriano Huerta murió de hecho Victoriano Huerta consecuencia de la cirrosis hepática y él este cuando tomó posesión estaba borrachísimo dicen que parecía cucaracha mi querida Blanca lo ve por eso le cantaron la cucaracha la cucaracha sí efectivamente porque en efecto porque en uno de los vehículos en los que él se desenvolvía y entiendo que Victoriano Huerta era un hombre muy grande corpulento y entonces se subía en uno de esos vehículos negros imagínese unos vehículos de esos tipos Ford viejititos negro completamente y él siempre vestido además de negro Victoriano Huerta decían que las manos o los pies salían por las por las ventanas y cuando abría la puerta salían las piernas largas y decían que parecía cucaracha precisamente y por eso le compusieron la canción de la cucaracha a Victoriano Huerta bueno por eso entre otras cosas seguramente y que seguramente pues también se tambaleaba demasiado ¿no? ¿por qué sería? pues porque siempre andaba buscando la manera de hacer tierra por el alcohol dice Elizabeth Aguirre Rodríguez cuando tomó posesión estaba mal etílicamente hablando así bueno sigamos con más noticias ya resuelta la trivia mi querida caósfera después de de insistir un poquito por supuesto oigan Diego Sinué por cierto Diego Sinué Rodríguez el gobernador de Guanajuato también dio positivo a COVID-19 hay varios que están registrando COVID por segunda vez pero ojo recuerden que la vacuna contra COVID o la COVID-19 no evita la enfermedad lo que evita es una enfermedad aguda grave que pueda conducir a la muerte entonces por eso es la importancia de de vacunarse los contagios por COVID-19 a consecuencia de Omicron que ha demostrado ser altamente contagiosa se han disparado en el país y está sucediendo y lo dijimos aquí en su momento hace varias semanas va a sucedernos lo mismo que ha sucedido en otros países de Europa en otros países en otros países de otros continentes lo que está sucediendo en Estados Unidos en fin ya se disparó la ola explosiva de contagios está en 188% por arriba de hecho llegamos el viernes a un nivel de contagios a un número de contagios superior al que se había registrado en cualquier etapa previa de COVID-19 bueno por lo pronto la Secretaría de Salud reportó en el más reciente reporte 11.052 nuevos contagios confirmados de COVID-19 y 78 muertes más ojo que hay hospitalizaciones no todo mundo porque no todo mundo no hay que tomárselo a la ligera de que ah pues si me va a dar solamente una gripa pues si una vez me enfermo y ya ya quedo inmune no 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 es tan fácil porque no se sabe cómo va a responder el cuerpo no hay de verdad nada yo creo que la tarde el propósito de este año debe ser no enfermar de COVID y hacer todo lo posible por evitarlo ¿no? eso eso debería ser efectivamente porque pues ya estamos de lleno en una cuarta ola recuerden eso y esta cuarta ola de contagios de SARS-CoV-2 ha generado muchos problemas de manera particular en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se han estado cancelando durante los últimos tres o cuatro días de hecho desde el fin de semana han estado cancelándose vuelos ¿por qué razón? se pregunta usted porque pilotos tripulación sobrecargos etcétera etcétera se han estado contagiando precisamente de coronavirus y por lo tanto pues un trabajador contagiado no tiene que salir a dar una conferencia mañanera tiene que quedarse guardado tampoco se puede subir al avión ¿verdad? si es aeromosa si es piloto si es capitán no puede tiene que quedarse resguardado y eso es lo que ha estado pasando de hecho se da a conocer la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México ASPA informó que hasta el momento se tienen 234 trabajadores de toda la plantilla de Grupo Aeroméxico y Aeromar contagiados de COVID-19 en tripulaciones están estables y con recuperación desde sus casas por lo que se prevé que la próxima semana pueda reducirse el número de positivos personas que llevan 11 horas 12 13 que a veces se avientan el día completo y que juzgan y critican a las aerolíneas que nada más les van diciendo pues venga dese una vuelta a ver si en 3-4 horas sale su vuelo venga dese una vuelta en otras 3-4 horas dicen los que saben que eso lo están haciendo nada más para no pagarles ni el hospedaje ni nada a los pasajeros las aerolíneas es una situación de verdad preocupante y lamentable la que está ocurriendo con personas que tienen que abandonar el país que no lo pueden hacer porque por los pilotos las aeromosas o las tripulación se encuentran enfermos de COVID-19 Sí, normalmente lo que hacen las aerolíneas es pagarle el hotel a quienes no son residentes en el país del que quieren viajar hacia su destino esos son a los que si el retraso va a ser de un día o algo así de muchas horas eventualmente si eso sucede es cuando les pagan el hotel si la persona es residente de la localidad de donde va a partir el avión y se prevé que el retraso sea de varias horas que le den tiempo pues de moverse a la ciudad es cuando no les pagan el transporte normalmente las aerolíneas tienen tripulaciones de reserva es decir es una tripulación completita normalmente no sé cuántas sean pero hay como mínimo una tripulación completita que está de reserva se van las sobrecargos se va un piloto un copiloto toda la toda la tripulación completa a una zona que se llama así de reserva de modo que si hoy llegó una sobrecarga y se le bajó la presión antes de subir al vuelo entonces a la sobrecargo cuyo puesto equivalente que puede ser jefe de sobrecargo sobrecargo 1, 2, 3 etcétera la llaman para que la vaya a cubrir pero imagínense que de pronto fallan no porque sea la tripulación completa de un avión pero de varios aviones lo que equivaldría a tres o cuatro tripulaciones cuando tienen solamente una reserva pues con que cubren es por eso por eso es la la necesidad de cancelar los vuelos porque no hay tripulación suficiente y si todos están enfermando pues de dónde no lo mismo está sucediendo en hospitales lo mismo está sucediendo en hospitales el personal son seres humanos por Dios en todos los casos y por supuesto que enferman y son gente que está trabajando y que tiene contacto con muchas otras personas y no es que se lo busquen porque muchas pues se lo busco para que no, no no se trata de prejuzgar a veces cuidándose lo puedes adquirir y a muchos de nuestros amigos del equipazo les ha sucedido y se parece inexplicable porque si me cuidé si no salí me infecté porque me pasó bueno yo ayer tuve que llevar a una persona a unos análisis una persona que no puede andar sola en la calle le acompañé la llevé yo me quedé afuera del hospital y cuando yo iba pasando a recogerle porque ya iba saliendo del hospital paso yo me mantuve en el camillón digamos nada más crucé la calle y una persona sentada en la banqueta de una larga fila de gente que estaba esperando entrar al hospital o a la clínica para COVID-19 esto fue el domingo tose y yo saben lo que sentí nada más de que pasé y esa persona tosió muy fuerte porque estaba formada esa persona era de los que estaban en la fila para hacerse la prueba de COVID-19 se siente horrible y no si llegas a enfermar no me van a decir que yo me lo busqué ¿verdad? pues no entonces no podemos juzgar a la gente diciendo que se lo buscó de ninguna manera este el el Omicron se está transmitiendo se transmite de una manera muy rápida nos lo ha dicho el el doctor Frisby quien por cierto tuvo COVID-19 y les aseguro que no se lo buscó exactamente bueno pues evidentemente muchas personas también que no tienen COVID que no lo han padecido o a lo mejor que ya lo padecieron pero además de eso tienen otro tipo de necesidades pues están prácticamente desbordando el Instituto Mexicano del Seguro Social en la raza ¿en por qué razón? pues en la búsqueda de citas médicas de especialidad la aglomeración de personas comenzó precisamente este 10 de enero poco antes de las 10 de la mañana el Instituto Mexicano del Seguro Social les recuerda a los derechohabientes que pueden sacar una cita en línea lo que es un hecho pues es que nuestro sistema de salud está hecho un merequetengue y ahorita con la cuarta ola de contagios estamos hablando de que se están incrementando hasta pues más de 100% el número de personas enfermadas pues va a ser todavía más difícil otra vez que puedan ser atendidas las personas en sus consultas médicas de especialidades a ver qué respuestas dan institucionalmente hablando tanto desde el Issste como desde el Instituto Mexicano del Seguro Social por lo pronto la gente ya quiere sus consultas de especialidades y no las están obteniendo todavía Sí, ha sido un problema porque esto también ha generado mayor incremento en la mortandad a consecuencia de otras enfermedades ya no de COVID sino por la falta de atención que también la hemos venido padeciendo más la hemos venido padeciendo desde el arranque de la desde el arranque de la pandemia dice a Ledujur cuántas olas más están por llegar recuerden que aquí con el Dr. Frisby lo hemos dicho desde hace mucho tiempo desde el año pasado ya que empezó la colaboración del Dr. Frisby con nosotros siempre él nos ha dicho son 5 olas cada pandemia siempre son 5 olas cada una con sus propias características y yo digo si bien nos va a ser a las 5 olas porque nada nos puede garantizar que digo yo sin ser científica ni mucho menos que nada nos puede que no hay no hay una exactitud no es matemáticas ¿no? como para que sea una ciencia exacta aquí estamos a la merced del virus entonces son 5 olas lo que demuestra la historia lo que ha demostrado la ciencia lo que ha sido siempre en las pandemias y recuerden que el virus es el que tiene el control así que si bien pueden ser 5 se supone que son 5 podrían ser más lo que es un hecho es que en Tlaxcala por ejemplo van a tomar medidas un poquito más drásticas van a solicitar certificado de vacunación COVID en diferentes espacios en el estado de Tlaxcala mientras que Citigroup va a empezar a despedir a los empleados que no estén vacunados contra el SARS-CoV-2 eso lo empezarán a hacer a partir del 14 de enero y ya por último Novak Djokovic híjole el número 1 del mundo tenista iba a jugar el US no el Australia Open el abierto de Australia pero resulta que no está vacunado él había dicho que él ya le había dado COVID y que por lo tanto no se quería vacunar pero en Australia no lo dejan pasar si no está vacunado aunque sea Novak Djokovic su abogado se queja le dan la razón a Novak Djokovic y por lo tanto en estos instantes todavía es una moneda en el aire saber si este hombre que de alguna o de otra manera al que de alguna o de otra manera también que tendríamos que calificar mínimo como irresponsable porque también lo es será el número 1 del mundo será el número 1 del mundo el mejor tenista lo que usted guste y mande pero es no tener conciencia el decir no hombre pues si yo ya me vacuné que me importa yo voy y va y sin vacunarse sabiendo que en realidad lo que pueden estar haciendo es llevarle la muerte a otras personas por eso es que no puede uno más que decir que son por lo menos unos irresponsables mientras otros un joven de la Amazonia carga a su padre durante 12 horas para llevarlo a vacunar en otro hecho impresionante que es todo lo contrario feliz cumpleaños Ale Duyur ya te están por acá felicitando muchas felicidades que vengan muchos años más en salud y en felicidad vaya para ti nuestro querido Jolie Rao felicidades Ale Duyur por este cumpleaños muchas felicidades oigan hubo un evento y ya prácticamente ya nos tenemos que ir pero cayó una roca en Brasil que dejó ocho muertos en Capitolio en Minas Gerais y esto sucedió iban unos turistas y de repente pues se desprende una ola de uno de los una ola una roca de uno de los arrecifes y cae encima de dos lanchas que iban repletas de turistas se tuvo que emprender pues la búsqueda de personas y pues ocho personas muertas vamos a decir hasta el momento desafortunado que iba a ser un paseo muy agradable en medio de la naturaleza se convirtió en una verdadera tragedia me atrevo a decir sin precedentes así es con esta me despido tiene que ver con Emilio Lozoya se acuerdan que por fin ya está en la cárcel según nos iba a entregar nombre las perlas de la virgen casi casi pues no ha podido entregar absolutamente nada eso sí se la aventó los dos primeros años del gobierno de López Obrador o a la fuga o muy bien atendido comiendo pato laqueado ¿verdad? en el Hunan por lo menos en fin ahora resulta que como ya no le sirve pues ahora sí pidieron 39 años de cárcel para Emilio Lozoya por el asunto de la empresa brasileña Odebrecht y durante el fin de semana la Fiscalía General de la República como para darnos a entender que no va a traernos nada Emilio Lozoya así que ya dejen de pensar que si iba a denunciar a Luis Videgar ay que sí íbamos a ver a Peña Nieto tras las rejas sí como no al único que vamos a ver tras las rejas y eso si le sale bien el asunto a la FGR pues es a este Emilio Lozoya por el cual piden 39 años de cárcel por el asunto Odebrecht y 15 años más por el asunto de agronitrogenados tan tan yo me despido con la siguiente pero antes los comentarios dice Caosfera creo que ya subió el número de muertos a 10 probable porque había personas desaparecidas y a Elizabeth Aguirre Rodríguez nos decía hace unos momentos que aparte de que eres muy irresponsable Dojovich que en España ya van en la sexta ola no tengo conocimiento del asunto sabía que ya llevaban 11 semanas de Omicron algo así que se prevé que acá lleguemos a las 11 12 semanas poco más o menos de presencia llevamos dos así es que ahí les encargo la nota con la que me despido antes de ir a las buenas de la media es esta liberación de 7 órdenes de aprensión de aprensión por parte de un juez federal contra igual número de personas por su presunta responsabilidad en el ingreso de armas de Estados Unidos a través del denominado operativo rápido y furioso y llegaron a manos del cártel de Sinaloa que dirigía Joaquín el Chapo Guzmán las órdenes de captura fueron giradas contra el propio Chapo pero también contra Genaro García Lunas Luna perdón y Luis Cárdenas Palomino el ex secretario de seguridad y el ex director de seguridad regional de la policía federal así es que no estaría mal dedicarle a a Felipe Calderón aquel dicho de cuando veas las barbas de tu vecino moja ¿qué? cortar las tuyas a remojar efectivamente y ahora nos vamos a las buenas de la medianoche gracias a José Antonio Cruz Peinado nuestro corresponsal de las buenas de la medianoche por toda esa labor de todos los días gracias José Antonio primera buena de la medianoche ocurre en Tamaulipas y resulta que es un pequeñito que está demostrando no solamente su buen corazón su sensibilidad su amor por su hermano pequeño sino también un talento que puede existir por allí hablamos de un pequeñito que se llama Gabriel Arón es originario de Tamaulipas y resulta que él ha emprendido un negocio de uñas para pagar tratamientos médicos así como la operación de su hermanito no se nos da conocer cuál padecimiento es el que aqueja a su pequeño hermano sin embargo pues las imágenes los videos que ustedes están viendo se han vuelto virales de franco reconocimiento para este pequeñito Arón por apoyar a su pequeño dice hoy estaré aplicando uñas para que aunque sea noche porque quiero para ayudar a mi hermano en sus operaciones no tengo dinero pero quiero apoyar a mamá puse diseños que yo puedo hacer aún me falta pero las haré más lo más bonitas que pueda 150 por cualquier aplicación gracias así publicaba y anunciaba su trabajo Gabriel Arón en su cuenta en redes sociales ah bueno pues definitivamente esta es una buena de la media amorosa y solidaria ¿alguien quiere saludar por aquí? ¿quién anda por ahí? aquí anda en la maña mira muy arriba es que hoy le tengo que le encantan mira dice Caosfer que hermoso pequeño sí por supuesto que sí hermanito muy y además lo que hace por su hermano cuando a su edad tendría que tener otros intereses pues a él lo que le interesa es generar dinero para su hermano bueno ya váyase usted váyase usted ahí está nuestra Edekán Barani que ha hecho acto de presencia aquí en el equipazo pasó a saludarles bueno un tiktok se volvió viral buenísimo me divirtió divirtió muchísimo además la arquitecta la que dirige la obra la jefa de estos muchachos fue la que los instigó a que lo hicieran son los avengers albañiles que utilizaron los propios instrumentos de albañilería para llevar a cabo este pequeño video un grupo de albañiles que hace esta parodia de los avengers y se han vuelto virales en tiktok que protagonizaron esta llamada fue a este video perdón y fue al arquitecta María José Covarrubias que fue la ideóloga de esta original manera de promocionar y presentar algunos de los albañiles con los que realiza diferentes obras luego casi todos los comentarios fueron positivos nada más que hubo algunos otros que decían que por eso se retrasaba el trabajo y cosas así y entonces ella hace un video aclaratorio y dice un video de estos no nos quita más de 5 minutos además es para propiciar buen ambiente de trabajo para reconocer el trabajo de los albañiles y para quitar los muchos prejuicios que existen en su contra porque los albañiles son mucho más dice entre otras cosas de ella que aquellos que les echan piropos a las muchachas en las calles bien muy simpáticos bueno por lo menos muy animoso que eso siempre se va a agradecer ¿no? si dice Caósfera me acordé de los memes cuando se pregunta ¿por qué no está terminada la obra? jaja si pues como no bueno es una buena de la media muy ingeniosa vamos con la última buena de la media que me corresponde a mí esta se llevó a cabo allá en Estados Unidos los médicos del centro médico de la universidad de Maryland realizaron un trasplante de corazón de un animal a un ser humano un trasplante de un corazón de cerdo que había sido sometido a una modificación genética pues en esta ocasión fue exitoso ya se había intentado con anterioridad llevar a cabo este tipo de trasplantes pero habían fracasado en la mayoría por eso es que esta es una buena de la media porque si bien han pasado pocos días apenas tres o cuatro desde que se llevó a cabo esta cirugía allá en el hospital de Maryland bueno pues los médicos que realizaron el trasplante dijeron este lunes que el sujeto al que se lo colocaron se encuentra bien el paciente se llama David Bennett tiene 57 años sabía que no había garantía de que el experimento funcionaria pero funcionara pero como su salud estaba empeorando y no era elegible para un trasplante de corazón humano no le quedó otra opción y aceptó el trasplante de este corazón de un cerdo genéticamente modificado y hasta ahorita ahí la lleva ¿qué tal? esta definitivamente es una buena de la media científicamente esperanzadora dice muy compatible dice Elizabeth está muy buena claro gracias y dice Carmen Castro que por un rato de distracción de los albañiles no pasa nada pues sí estoy de acuerdo si además en algún momento tienen que descansar no no seamos tampoco injustos claro pues en ocasiones en la vida hay momentos en los que tenemos suerte y eso le pasó a una mujer que a principios de semana pues viralizó un video donde muestra como pues su abuela regresa a la tienda donde compró un boleto de lotería la señora no quería comprar el boleto pero el cajero la convenció diciéndole ándale compre lo puede ganar hasta 500 mil dólares y que creen que pues no se llevó el premio mayor pero ganado ganó 300 dólares y que hizo pues fue dividió sus ganancias con el cajero lo sorprendió con globos y un sobre con parte del premio que decía Walter ganó el joven no podía creer que la abuela cumpliera su promesa porque le dijo si gano voy a compartirlo contigo así es que decidió salir del mostrador para darle un abrazo de agradecimiento por el gesto que tal esta es una buena de la media si Elizabeth muy afortunada muy bien vamos con la otra buena de la media y les había dicho que era la última pero tenemos pilones si les dejamos el pilón para que vean y además esta es muy visual ocurre en Bucaramanga en Colombia y ustedes la tienen ahí a la vista creo que es lo mejor que la vean que la disfruten estamos hablando de una persona que no tiene hogar no tiene casa vive en la calle y se hace acompañar de dos perritos evidentemente sus compañeros bueno pues ha enternecido este hombre a los medios de comunicación no solamente en Colombia ya rebasó fronteras este video en donde se observa a quien han identificado medios locales como José Luis Xoco Matos quien vive en Bucaramanga Colombia y quien comparte sus días junto con sus dos fieles perritos en la grabación se puede observar a Xoco en las escaleras de la calle sentado junto a sus mascotas les pone su gorrito de cumpleaños a cada uno y luego saca un pedazo de pastel prende las velas coloca el pastel delante de ellos y nada más porque no tiene sonido pero en una de esas hasta le hubiéramos escuchado cantar seguramente las mañanitas para sus perritos y sus animalitos partió tres pedazos de pastel así como lo escucha pues claro que sí uno para él uno para cada uno de sus dos mascotas que son Nena y Chester bueno pues esta definitivamente es una excelente noticia los internautas han dicho que buscarán ayudarle porque se ha vuelto mundialmente famoso ya veremos de qué manera se le brinda ayuda a Xoco sus vecinos dicen lo han buscado tratan de convencerlo de que vive en una vivienda en donde acepten a sus mascotas y hasta le están ayudando también a buscar trabajo esta definitivamente es una buena de la media muy emotiva definitiva dice Adriano Soto no tenía hogar ahora su vida cambió gracias a este video esperemos que así sea y a esta silla es la última un buzo se hizo amigo no me lo van a creer de un tiburón wow él es instructor de buceo conoció a este pequeño tiburón cuando era un tiburón bebé esto sucedió hace 10 años cada temporada de buceo cuando va a dar este buzo sus cursos ahí en Australia pues se acerca pues va por la zona donde están estos tiburones en la costa de Novis Beach en Nueva Gales del Sur y en Australia y el tiburón cuando lo reconoce se acerca espera que el buzo espera que el buzo extienda sus brazos para acercarse dejarse abrazar y pues que le acaricie un poquito así el pecho como ven ustedes que está haciendo y después ya se va esto ha sucedido durante 10 años dice él empecé a jugar con ella hace unos 10 años cuando era solo una cachorra de unos 15 centímetros de largo me acerqué con cuidado para no asustarla acto seguido comencé a acariciarla suavemente con cada inmersión se fue acostumbrando a mí al punto de que me dejaba cunarla en mi mano mientras le hablaba con dulzura a través del regulador y ella esperaba entonces el momento justo de disfrutar del abrazo él tiene 20 años de buceo y 10 años con esta amistad ella ya está acostumbrada a este contacto él le puso ruby es un tiburón de Paul Jackson hembra tiene un metro 60 de longitud tiene unas marcas en su cuerno en forma de arnés que van desde los ojos hasta la parte trasera de la primera aleta dorsal y cruzan al otro lado de su cuerpo por eso es fácil de distinguir es una especie fundamentalmente nocturna qué bonito ¿verdad? sí muy bueno esta es una buena de la media muy amistosa y acuática dice una buena que no hay límites entre los humanos y los animalitos buena de la media muy amistosa así es Carmen bueno pues ahora sí hasta aquí las buenas de la media noche y también hasta aquí el equipazo informativo muchas gracias amigos amigas por habernos acompañado esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros esperemos que disfruten la vida cada día con cubrebocas pero hay que hay que seguirlo disfrutando pero eso sí cuidándose para estar muy bien nos esperamos el jueves en punto de las diecinueve horas con el doctor Frisby en efecto y después con el informativo gracias Caósfera gracias Carmen Castro gracias José Antonio Cruz Peinado gracias muchas gracias Adriano Soto Laura Santillán Carili Elizabeth Aguirre Rodríguez Juan Polainas Rock and Roll muchas muchas gracias Ale Duyur felicidades nuevamente muchas muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta emisión ahora sí vámonos Daniel Cardoso Daniel Rodríguez Juan Polainas pásenla muy bien todos 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 los que no mencionamos también les mandamos un gran abrazo hasta la próxima que no se les olvide que el equipazo somos todos chao 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 chao